El gobernador de Santander precisamente recorrió la vía que de Bucaramanga comunica a Charta, Matanza, Suratá y California para verificar los trabajos que se adelantan en la zona para contrarrestar la emergencia vial que se presenta como consecuencia de estas lluvias. Nos encontramos aquí haciendo un recorrido de la vía desde Bucaramanga hacia Matanza, Suratá y California, pero específicamente quisimos ver el trabajo preventivo que se hizo el año pasado. Ustedes recordarán el mes de noviembre cuando tuvimos la pérdida de la banca que quedó totalmente incomunicado Charta, Matanza, Suratá, California y que rápidamente reiniciamos la conectividad pero sobre todo superamos la emergencia. En esa visita evidenciamos problemas como el que vemos aquí hoy. Este puente a la altura de la zona conocida como el tanque, si no se hubiera hecho este dragado como ustedes lo pueden ver con las lluvias del pasado domingo y lunes, que el agua acabó con la baranda como ustedes pueden ver, había sido desastroso no haber tomado estas medidas de prevención. Aquí quiero felicitar a Ramón Ramírez, nuestro director de riesgos, que ha actuado de forma oportuna, eficiente, eficaz en tiempo y es lo que nos ha evitado tragedias. Hoy que hemos encontrado en la vía, deslizamientos, árboles caídos, hay que enviar maquinaria para hacer la poda de estos árboles, pero también un cargador y una bolqueta para recoger todo ese material de arrastre que ha caído tanto tierra como piedras y evidenciamos algunos puntos que ustedes pueden ver a través de las imágenes donde se ha venido perdiendo la banca. Hoy y actualmente la gobernación adelanta un proceso de licitación para terminar la pavimentación desde el sitio conocido aquí como la playa hacia Matanza, terminar estos cinco kilómetros de pavimento que nos falta, pero aquí tenemos que replantear también, como lo he dicho, esta situación que nos viene acarreando, que se necesitan más dragados en el río para quitarle la fuerza hacia la vía y evitar la pérdida de calzadas como las que tenemos actualmente.